Espera nena, tranquilo nena ya, esperate, tranquilo ¿Qué más tienes? Una cadena, me mareé, con otro dolor Espérate nena, espérate No puedo esperar bro, está mal que no hay que estar en el jardín ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilízate ya nena, tranquilízate ¿Qué pasa? ¿Quién está? Se escucha que la señora está llorando, ¿qué pasa? Ahí está, ahí está la mamá Mayito, ¿qué pasa? Señor, bueno, ¿qué pasa con Mayito? Es lo que pasa es que hace tanto le ha salido, como tiene que ser nacido ¿Ya? Y está, yo estoy preocupada por lo que afronte ha pasado arriba ¿Dónde está? Está arriba, es lo que yo como no tengo que movilizarme, por eso lo llamé a ver que a mi mujer ¿Tienes tranquilidad? Cuidado, tranquilidad ¿Qué te pasa Mayito? ¿Qué te pasa Mayito? Está un poco frío ¿Cómo que tenés frío, mi amor? Oye, estás... Estás con temperatura Estás demasiado... No, no Oye, pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Es por eso... ¿Eso no tengo una chica? ¿Qué te pasa? ¿El duro de Demas? ¿Qué te pasa? Ay no Dios no me diga... Entonces, en que no puedo ni... No es que vamos, vamos Adiós Vamos a ir a los médicos ¿Uno? ¿Tú que más? Mira, yo no te dejo por eso... La señora me estaba llamando... porque tú ya no te dejaste aquí en la mañana y ahorita ¿qué nomás tiene? coger la cabeza, me imagino coger tu dolor pero si te sentías antes siempre que era antes no fuimos al médico ay mi amor tú piensas que tu muerte no va a ser bien ya, yo no tuve una parrilla ya tenés que ir al médico ay no ¿vamos ahí o no vamos a ir? pero no se debe de darle un remedio no se debe de hacer maldito ya me voy para acá le tienes miedo yo me la llevo al médico yo me la llevo al médico pero si no, solamente vamos a una consulta ¿dónde le vas a ir al pediatra? ya me voy para acá no, 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 no a ver Mayito, es por tu bien es por tu bien, Mayito bueno, ay, 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 ay a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver no sé, loca, la taca no sé no sé tranquilízalo ya espero que no crezca espérate, n꾸, espérate Con el calor, ¿qué haces? ¿Tú y tú con frío? Es que no sé por qué es que yo hago. Vamos a llamar a un taxi, vamos a llamar a un taxi.